Comence en el barrio, en las calles de mi pueblo, mi papá siempre desde chico nos llevó por ese camino de fútbol a mi hermano y a mi, siempre me gustó como desde los 6, 7 años yo siento que empecé a participar en torneos así locales y ahí en adelante. Sí, totalmente, el apoyo de mis padres que siempre desde chicos nos brindaron todo, gracias a Dios nunca nos faltó nada, siempre nos inculcaron este camino del deporte, desde mis chicos nos traían en torneos, siempre andaba mi papá por delante de los equipos con tal de que nosotros jugáramos y yo siento que desde ahí empezó este amor por el fútbol. Con mi familia para empezar y mis amigos que siempre han quedado en mi, gente que me dijo que tenía capacidad y todo mi apoyo para seguir en esto. Sí, ya estando aquí en Mineros, me parece que a los dos años de CERD no se estaban dando las cosas y pues pensamientos de la gente, no sé, salí, mi familia siempre dijo que siguiera y todo, el profe Andrés González que ya estaba, siempre me estuvo al pendiente para que regresara y sí, duré seis meses sin jugar y pero gracias a Dios, pude regresar. En el momento en el que me llaman, pues muy nervioso para empezar, pero muy contento sobre todo, agradecido con Dios a mi familia, todo el transcurso del partido estuve pidiendo porque se dieron la oportunidad, por ello, por mi familia y muy contento porque fue una experiencia que desde una semana, estuve toda una semana entrenando como primer equipo, de hecho, me avisaron que no iba a poder jugar con tercera edición, me dicen que probablemente salía banca, entonces ya cuando se llega un día antes del partido, en la tarde dame la convocatoria y sí, dame mi nombre, y ya desde ahí yo estaba muy contento, entonces para el momento de estar en la banca ya, para mí era un sueño estar en la banca y al momento en que me llaman no me la creía, entonces no me la creía, pero sabía que tenía que estar ahí, o sea, al momento de entrar muy nervioso, pero ya cuando entro, concentrarme en el partido y se me hizo tan más fácil por el apoyo que me brindaban los jugadores. Pasión, responsabilidad, amor por lo que haces, yo siento que la pasión en un futbolista es fundamental, la responsabilidad en su trabajo también, entonces, y amor por lo que haces también, si no tienes amor por esto, no, tiene sentido. No, reza a Dios, no, me ha tocado estar en un ambiente laboral, mi familia y todo, muy respetuoso. Estando siempre para los que ocupan de mi ayuda, si se acercan a mí y lo que yo les puedo ayudar, siempre estoy ahí. Para empezar, siento que el matrimonio de las mujeres no debería existir, dándoles su lugar en lugares laborales, en la escuela, en todos lados donde convivamos con ellas, ser equitativos y respetándolas siempre. Siento que a todos los niños de la calle, de todos lados, porque son el futuro de México, apoyándolos, que vayan por un camino en lo académico, en lo deportivo, que tengan una sana diversión. Adiós, hasta la próxima.